Duodécima meditación, la Navidad. La segunda contemplación es del nacimiento de Jesús. La historia o el primer preámbulo de historia lo podemos tomar de Lucas capítulo 2, versículos 1-10. Este relato, esta historia que llenó de tanta inspiración, de tanta devoción a los santos, a los místicos. El segundo preámbulo, composición de lugar, dice San Ignacio, será aquí con la vista imaginativa ver el camino desde Nazaret a Belén y asimismo mirando el lugar o la cueva del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto y cómo estaba aparejado. Aquí lo podemos ver en un cuadro tan hermoso del Giotto, que ha representado esa cueva para que nuestra imaginación sobre ella trabaje. La petición, el tercer preámbulo de petición, será la misma que la anterior contemplación, hacía conocimiento interno de este Señor que por mí se ha hecho hombre para que más lo ame y lo siga. Conocimiento, repito, interno. No debemos contentar con conocer a Cristo a través de los libros, de los escritos, sino conocimiento por ósmosis, por contagio, por estar con Él, por tratarlo a Él. Consideremos en primer lugar el camino que va desde Nazaret hasta Belén. La Virgen Santísima y San José se ponen en camino porque hay una orden del emperador Augusto que había logrado ya la paz del mundo, la Pax Augusta se llamaba, y entonces quería hacer un censo de todos los súbditos de su imperio. Y fue por eso que María y José fueron hasta Belén. Largo caminar de varios días, caminata muy pesada, en un burrito iría la Santísima Virgen seguramente, unas treinta leguas más o menos, separaban Nazaret de Belén, y allí Cristo en el seno de su madre iba, digamos, de algún modo recorriendo todos los lugares que eran figuras de Él mismo. Por ejemplo, la escala de Jacob, lugar por donde bajaban los ángeles y subían a lo alto, era como un símbolo de Cristo que por Él bajará la salvación y por Él subirá, digamos, la súplica de toda la humanidad. Y así llegan a Belén y van al mesón y se nos dice que no había lugar para ellos, no había lugar para el Hijo de Dios. Debemos ponderar ya esto, aquí ya Cristo, ese Cristo que nos llamó a seguirlo en la pobreza, en la humildad, en el abandono ya se nos empieza a mostrar. No hay lugar para el Verbo encarnado, hay lugar para todos los hombres, pero no para el Verbo, para el Dios que se mete en la historia. Y entonces lo tenemos a Cristo yendo de acá para allá, el inmenso no cabe, no cabe en esa posada. Y fue así como Jesús entonces se dirige en el seno de su madre, su madre y San José van a la cueva de Belén. El segundo punto, el segundo tema que podemos considerar es el nacimiento mismo. ¿Con qué sencillez nos lo cuenta el evangelista? Y allí dice, estando en la cueva, su madre lo dio a luz y lo envolvió en pañales. Podemos ver ahora esta imagen también del nacimiento, en donde se nos muestra esta escena tan grandiosa, donde se comienza, digamos, toda la historia de la humanidad. Como el sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, así Jesús salió del claustro virginal donde había permanecido nueve meses. Su madre, sin duda admirada, lo recibiría en sus brazos, lo abrazaría, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Qué sencillez para relatar lo que sería el comienzo de los siglos. Si hoy estamos en 1988 es porque hace 1988 años que María reclinó a su hijo en el pesebre. Así son las obras de Dios, trastorna nuestros cálculos y nuestros modos de pensar. Y envolvió al niño en pañales. El niño se dejaba manejar, se dejaba envolver, del todo inepto para valerse por sí mismo, necesitando de manos ajenas. ¡Qué misterio de humildad! Un Dios hecho niño, la omnipotencia reducida a impotencia. Un establo es el palacio del hijo de David, del rey de las naciones. Realmente era Emanuel, Dios con nosotros, el pontífice que había consumado la boda entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, en el seno de María, y que ahora salía a la luz del mundo para ejercer su pontificado, para ser puente entre Dios y los hombres, pero en la humildad. Contemplemos esta cueva sin apuros, serenamente. La lección que de ella se desprende es la pobreza. En el pesebre pobreza y felicidad se alían. Cristo luego diría bienaventurado los pobres de espíritu, pero él empezaría practicando la pobreza, esa pobreza que es voluntaria. Él podía haber nacido en la opulencia, él quiso, él eligió, elegir así, vivir, nacer así en la pobreza. La pobreza del Dios niño nos está diciendo que lo que los hombres tanto buscan y tanto admiran no vale tanto como los hombres piensan. Siendo rico, dirá San Pablo, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y estalla el himno de los ángeles. En tercer punto, podemos considerar los ángeles en el cielo cantando el himno Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es el primer premio de la humildad, es el primer contraste entre la humillación de Cristo y la glorificación de Dios. Cristo se humilla y Dios lo glorifica. Los ángeles cantan la gloria de Dios. Canto espléndido este que siempre repetimos en la misa, el gloria, y que señala esos dos aspectos. Ante todo, gloria a Dios, porque Jesús vino al mundo precisamente para eso sobre todo, para devolverle a Dios la gloria que los hombres le habían quitado. Los ángeles nos enseñan que toda la obra de la encarnación es una glorificación de Dios por excelencia. Eso de que veíamos que el hombre estaba hecho para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, glorificar a Dios. Cristo se va a hacer hombre y Dios se va a hacer hombre y va a glorificar a Dios desde la tierra. Y luego se dice, dicen los ángeles, paz a los hombres de buena voluntad, porque Cristo viene a tener la paz. Él es el pontífice, el que hace puente, el que instaura la paz entre Dios y el hombre, que estaban divorciados, el que viene a traer la tranquilidad del orden, que es la paz, orden en el interior de las personas, orden en las sociedades, gloria y paz. La gloria es lo que sube de la tierra al cielo. Cristo vino a este mundo para dar gloria a Dios, es lo primordial. La paz es lo que baja del cielo a la tierra, la santificación del hombre. Cristo vino a la tierra para traer la vida y traerla en abundancia. Gloria y paz, Él es el puente, en Él se junta este doble movimiento, el que va de arriba hacia abajo, santificando a los hombres, y el que va de abajo hacia arriba, glorificando a Dios. También nosotros somos llamados a continuar esta doble actividad del Verbo Encarnado, glorificar a Dios y colaborar también por el apostolado en la santificación de los hombres. Se nos habla también en el relato de los pastores de Belén. Podemos ver ahora en la imagen la Santísima Virgen con el niño y un pastor a su costado que está contemplando la escena. Los pastores son objeto de una predilección por parte de aquel que se presentará un día como el buen pastor, y por eso los primeros que llama son los pastores, los humildes y los pequeños. Ellos vienen de la tierra, de su soledad apacible, favorable para la inteligencia de las cosas de Dios. Si los ángeles hubieran anunciado la venida del Salvador en Roma, donde resonaba el ruido de la política, si hubieran cantado el himno en Alejandría, donde se agitaban los hombres de negocios, o en Atenas, dominada por los sofistas, probablemente no se los hubiera escuchado. En cambio, estos pobres, estos pastores humildes, sencillos, con la cara surcada por las arrugas, ellos comprenden el llamado, con la humildad de sus almas indigentes. Se ponen en marcha. Se les ha hablado de un Salvador. Ellos son pobres y necesitan salvación, y por eso dejan todo. No son como los ricos de espíritu, esos ricos de espíritu que no necesitan que nadie los salve, que ellos se van a salvar con sus propios medios. Los pastores tienen, en cambio, el sentimiento de su indigencia. Y por eso fueron enseguida, con diligencia, y encontraron al niño, no en la majestad de un trono, sino que lo encontraron en un pesebre, y sin embargo lo adoraron como Dios. Pusieron ese acto de fe, supieron taladrar a través de los pañales, y reconocer a través de ese niñito que llora, y que está envuelto al Hijo de Dios encarnado. Finalmente, terminemos esta agradable, serena contemplación entrando en el corazón de María Santísima. Corazón de María sobrecogido por la luz del Verbo. Contempla al niño al que abraza y al que estrecha contra su propia cara. Lo contempla en su debilidad y en su desnudez, en la frágil belleza de sus apariencias, y en la majestad del poder que se le oculta. Penetra a través de los ojos carnales, con esos ojos penetra hasta la persona misma del Verbo encarnado. El corazón de María recoge el perfume de las gracias divinas. Por eso el corazón de la Virgen Fiel no era un corazón disperso, era un corazón recogido. No era un corazón abierto a todas las impresiones de afuera, sino cerrados a las frivolidades del mundo. No era un corazón superficial y ligero, era un corazón profundo. Y por eso ese corazón se refleja en su rostro de madre de Dios que se aprieta contra el rostro de su hijo, de esa madre que va a escuchar los secretos de su hijo al oído y esa madre que va a conservar esos secretos en su corazón y los va a rumiar a lo largo de toda su existencia. Pidamos a Jesús la gracia de ingresar en este misterio de humildad. Humildad que se continúa también en la Iglesia, ya que muchas veces deberemos saber reconocer a la autoridad a través de los pañales. Reconocer a Dios en los pañales es un acto de fe que se nos pide sin interrupción en la Iglesia. Y acabemos con un coloquio ofreciéndonos de nuevo a Cristo para acompañarlo a la conquista del mundo, pero pasando por la humildad y por la pobreza. Este es el único camino que conduce a la cruz y a la resurrección. Repitamos nuestra oblación de la meditación del reino. Décimo tercera meditación La vida oculta Sigamos, aunque sea a grandes pasos, la vida de Jesús, mejor dicho, los misterios de la vida de Jesús, ya que cada uno de estos hechos es fuente de vida y fuente de santificación. Vamos a dedicar esta contemplación a mirarlo a Jesús trabajando en Nazaret durante 30 años. La historia es muy sencilla, está en dos o tres líneas del Evangelio. Dice que crecía en edad, sabiduría y gracia, que estaba sujeto a sus padres y que era hijo del artesano. Eso es todo lo que sabemos de los 30 años de la vida oculta. Luego de la historia vamos a la composición del lugar, el segundo preámbulo. Vamos con la imaginación a Nazaret, a la casita de Nazaret. Nazaret, un pequeño pueblo escondido, rodeado por una corona de montañas, con casas grises, de techos planos, a veces apoyados sólidamente sobre la roca. Y pidamos lo de siempre en esta segunda semana, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga. El primer punto que podemos considerar es la obediencia de Jesús, ya que el Evangelio nos dice que les estaba sujeto. Se ve que un gran tesoro se ha de esconder en la obediencia, ya que Dios pudo resumir toda su vida en esta virtud. San Pablo nos dirá de Cristo, factus obedience, hecho obediente, es decir, que se hizo obediente, aprendió a hacerse obediente, aprendió la obediencia en Nazaret. En realidad con su obediencia nos iba a salvar, ya que, como dice el mismo San Pablo, a la manera que por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fuimos hechos pecadores, así, por la obediencia de uno, Cristo, muchos serán constituidos justos. Obediencia a Dios ante todo. Justamente a Dios, Dios debe ser el primer servido. El fin del hombre es servir a Dios, hemos visto en el principio y fundamento, y Cristo lo va a mostrar. Santa Teresa dice que es suma perfección en que nuestra voluntad esté tan conforme con la voluntad de Dios que ninguna cosa entendamos que Dios quiere que no la queramos con toda nuestra voluntad y tan sabrosamente tomemos lo amargo como lo sabroso entendiendo que lo quiere su divina majestad. Querer lo que Dios quiere, querer sólo lo que Dios quiere, eso es ser fuerte, eso es ser libre. Somos libres en la medida en que encerramos nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Y obediencia, en segundo lugar, a los representantes de Dios, en este caso, Cristo obedece a sus padres, a su madre y a su padre adoptivo. Nos impresiona esta obediencia de Dios a los hombres. Entonces, los hombres no quisieron obedecer a Dios, entonces será Dios quien va a obedecer a los hombres. Una especie de ironía divina para enseñarnos a obedecer. Para ejemplo de humildad, Jesús veía en María y en José nada menos que a su padre eterno, veía en ellos a Dios. ¿Y en qué les obedecía? En cosas simples, en ir a buscar agua, en ayudar a sus padres a hacer las sillas, en esas actividades, Cristo pasó obedeciendo 30 años. En segundo lugar, segundo punto, de acuerdo al Evangelio, leemos que Cristo crecía. Proficieba, dice en latín, crecía. Y no se aclara en qué crecía. Crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Crecía en edad ante todo. Esto parece muy fácil, crecer en edad, basta que vayan cayendo las hojas del almanaque. Pero no se trata de eso, sino que se trata de que Cristo iba creciendo, en cada momento iba mostrando los encantos propios de la edad. Niño, adolescente, joven, hombre. Crecía en edad. Y nosotros debemos imitar este tipo de crecimiento. No debemos ser siempre niños, en el sentido malo de la palabra, aniñados. Cristo nos dijo que debemos hacernos como los niños, pero no en este sentido, sino en la infancia espiritual. Con los hombres debemos ser hombres. Y con Dios sí, debemos ser siempre como niños. Crecía también en sabiduría. No porque Cristo no tuviera la visión beatífica y viera todo en su Padre, pero crecía en lo que se llama la ciencia experimental. Iba aprendiendo, digamos, por la experiencia de las cosas. Pero sobre todo, el crecimiento en sabiduría debe ser visto en relación con el mismo contenido de esta palabra sabiduría, que según San Buenaventura significa el saboreo de las cosas. Sabiduría viene de sabor. Es decir, una cosa es conocer algo y otra cosa es saborearla. Yo puedo conocer que la Santísima Virgen es la Madre de Dios, pero puedo saborear esa misma verdad. Y así Cristo iba saboreando, crecía en saboreo de las cosas espirituales. Y en esto también nosotros tenemos que crecer. No debemos contentarnos con conocer nuestra fe, con conocer la doctrina. Debemos paladearla, gustarla, saborearla. Nuestra vida debe irse desarrollando en este crecimiento también en sabor espiritual, en gusto espiritual. Y asimismo, Cristo crecía en gracia. En gracia. No porque no la tuviera toda en grado enorme desde el primer instante, digamos, de su concepción, pero sí porque iba manifestando la gracia en su buen obrar, en las virtudes que desplegaba al hacer las cosas. Nosotros, en cambio, crecemos realmente en gracia en el sentido de que debemos ir progresando en nuestra vida espiritual. Dios nos llama a crecer. Dios no nos ha dicho sed más perfectos que el vecino, sino sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, la medida del crecimiento es sin medida. Debemos crecer siempre más y más. Debemos crecer como se crece en la gracia. Se crece desarraigando los defectos, plantando las virtudes, los hábitos de las virtudes. Digamos, como dice un proverbio chino, a fuerza de limar y de limar, de una viga se puede hacer una aguja. Finalmente, tercer punto, tercer y último punto de esta contemplación, nos dice el Evangelio que Jesús era el hijo del carpintero. Es decir, que se nos indica que realizaba un trabajo manual. Es decir, que Cristo pasó treinta años de su vida no escribiendo libros de espiritualidad, libros de teología, de filosofía, como podía haberlo hecho tan bien, sino que se la pasó treinta años de su vida trabajando. Es que Cristo nos quiere enseñar a valorar el trabajo, ese trabajo cotidiano que nosotros tenemos, valorar el trabajo. Por eso, debemos entender cómo las acciones que hacemos cobran, cuando se la hace con espíritu sobrenatural, un gran valor. Vemos en las imágenes que ahora se exponen, cómo está el hombre trabajando, cómo lo pintó en la Edad Media, por ejemplo, al hombre que estaba trabajando y estaba realizando esa obra del trabajo en nombre de Dios, imitando al Cristo. debemos poner en el trabajo toda nuestra alma, cualquiera sea, en lo cotidiano, eso que tanto nos cuesta, que se nos hace monótono, y sin embargo, es lo contrario, precisamente en eso cotidiano, donde debemos aprender a encontrar a Dios, debemos saber encontrar la paz en la fidelidad a lo cotidiano. No temer, pues, la ocultez de nuestra existencia. Trabajemos en una fábrica, trabajemos en el campo, hagamos un trabajo intelectual, estemos en un hospital, lo que sea, debemos cambiar nuestros falsos conceptos de heroísmo. Este es nuestro heroísmo, la fidelidad. Casi todos son capaces de un impulso, de un heroísmo momentáneo, pero las almas grandes se dan a conocer en la continuidad. No se nos ha llamado a batir récords, a sobresalir, a hacer lo que nadie ha hecho. Esta tentación es cada vez más punzante en nuestro tiempo. Los hombres creen que deben cambiar todos los días, una especie de picafloreo, digamos así. Uno tiene que cambiar para encontrar belleza en las cosas. Y sin embargo, las almas grandes saben gozar siempre de las mismas cosas. Lo importante no es el número de cosas que uno hace, lo importante es el espíritu con que se las hace. Resulta tan fascinante pelar papas por amor de Dios que construir una catedral. Lo importante no es lo que se hace sino cómo se hace. No es el número de cosas que se hace sino el espíritu con las cuales se las hace. Como dice un axioma antiguo, Dios es el que premia los adverbios porque a veces son más importantes los adverbios que los verbos. no es tan importante hacer esto un edificio inmenso o un ranchito. No es tan importante escribir una suma teológica que un artículo sino que lo importante es hacerlo santamente, inteligentemente, profundamente, es decir, los adverbios. Dios premia más los adverbios que los verbos. Si uno hace muchísimas cosas pero no las hace justamente, santamente, esas obras pierden gran parte de su valor. cambio Cristo nos enseña en Nazaret a valorar estas cosas pequeñas. Mejor, digamos, no hay cosas pequeñas, solamente hay una manera pequeña de hacer las cosas. Santa Teresita del niño Jesús barría corredores y al barrar corredores pensaba en todo el mundo por eso es patrona de las misiones. Parece medio raro esto como patrona de las misiones nunca salió del convento pero su espíritu era misional cuando lavaba los platos lo lavaba por la salvación de todo el mundo. No es importante, tan importante lo que se hace sino cómo se lo hace. San Francisco Javier también es patrono de las misiones él recorrió todo el mundo misionando pero ella la Santa Teresita es tan misionera como Francisco porque no era tan importante recorrer el mundo sino con el espíritu con que tanto Francisco como Teresita hicieron lo que tenían entre manos. Esta es la lección de Nazaret la lección que nos da Cristo de cómo poder santificarnos a través del trabajo. Décima cuarta meditación Dos banderas Llegamos en este momento a un punto culminante de los ejercicios de la segunda semana con esta consideración dice San Ignacio meditación de dos banderas la una de Cristo sumo capitán y señor nuestro la otra de Lucifer mortal enemigo de nuestra humana natura así la llama. El primer preámbulo dice es la historia será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera y Lucifer al contrario debajo de la suya por eso dos banderas. El segundo composición viendo el lugar será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor otro campo en región de Babilonia donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. El tercero dice demandar lo que quiero y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo verdadero capitán y gracia para la imitar. Es decir una gracia de conocimiento Cristo tiene su método el demonio tiene su método dos banderas dos criterios del mundo conocer ambos para abrazarnos a la bandera de Jesucristo. Sigamos leyendo el texto de San Ignacio y luego haremos algunos comentarios. El primer punto dice es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. El segundo considerar como hace llamamiento de innumerables demonios y como los esparce a los unos en tal ciudad a los otros en otra y así por todo el mundo no dejando provincias lugares estados ni personas algunas en particular. Es decir el demonio manda a sus misioneros a todo el mundo no deja nadie libre desde el Papa hasta el último y todos los pueblos. El tercero considerar el sermón que les hace y como los amonesta para echar redes y cadenas que primero hayan de tentar de codicia de riquezas como suele para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia de manera que el primer escalón sea de riquezas el segundo de honor el tercero de soberbia y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Tal es el método satánico pues avaricia de las cosas van honor del mundo soberbia ese es el método el que usa Satanás su sermón. Así por el contrario dice San Ignacio se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar como Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén en lugar humilde hermoso y gracioso. El segundo considerar como el Señor de todo el mundo escoge tantas personas apóstoles discípulos etcétera y los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. El tercero considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos que a tal jornada envía encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual y si su divina majestad fuere servida y los quisiera elegir no menos a la pobreza actual. Segundo a deseo de oprobios y menosprecios porque de estas dos cosas se sigue en la humildad de manera que sean tres escalones el primero pobreza contra riqueza el segundo oprobio o menosprecio contra el honor mundano el tercero humildad contra la soberbia y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. Dos banderas dos métodos la existencia de dos ciudades espirituales que tratan ambas de agrupar a las almas en torno a su bandera es un hecho histórico está en la tradición el llamar a la una Babilonia y a la otra Jerusalén entre estas dos ciudades se desarrolla una lucha secular y continúa esta lucha a nuestra vista. Si nos contentamos con apreciar las dos ciudades por las apariencias hay que reconocer que Babilonia que el demonio la ciudad de Satán goza de muchas ventajas sobre Jerusalén. Las condiciones ofrecen favorables a Babilonia que tienen su prestigio al número ya que pertenecen a Babilonia todos los que no quieran reconocer a Cristo los que sustituyen el ideal sobrenatural y el programa espiritual por la búsqueda egoísta de sus pasiones como dice San Agustín pertenecen a Babilonia todos los que gozan con lo terreno todos los que prefieren la felicidad terrena a Dios todos los que buscan lo suyo y no a Jesucristo todos estos dice pertenecen a la ciudad de Babilonia que tiene por jefe por rey al diablo donde no hay pues agentes de Babilonia donde no hay gente que prefiera el mundo a Dios en los periódicos en la televisión en las cancillerías en las universidades hasta en los mismos seminarios también porque el demonio se infiltra en todas partes como dice San Ignacio los esparce no dejando ningún estado nada sin llegar hasta él Babilonia tiene también en su favor además del prestigio del número el prestigio de la fuerza ya que están en manos de la ciudad de Babilonia muchas de las riendas de la historia tienen el prestigio de la fuerza cuando sus miembros invisten algún poder en el orden político o fuerza material también cuando tienen ejércitos armas a su alcance más aún Babilonia tiene complicidades en Jerusalén entre los miembros mismos de Jerusalén son cómplices de Babilonia todos los católicos flojos flanes traidores todos aquellos que quieren un poco servir a dos señores o servir a dos banderas todos esos de alguna manera son también miembros de Babilonia por eso Babilonia tiene en su favor todos estos prestigios toda la apariencia parecería que el triunfo es de la ciudad satánica de la ciudad de Babilonia pero si vamos a la realidad y si desnudamos digamos así a la ciudad de Babilonia nos encontramos con que esta ciudad es una ciudad de confusión la misma palabra Babilonia dice San Agustín quiere decir semánticamente eso precisamente confusión en Babilonia hay verdadera confusión de ideas se exalta por ejemplo los derechos del hombre y por otra parte el hombre es esclavizado se proclama la paz mundial y se desatan guerras terribles es una ciudad verdaderamente de confusión de ideas asimismo es una ciudad de lágrimas se llora en Babilonia y lágrimas amargas lágrimas de desesperación precisamente a lo mejor los hombres de Babilonia ríen se gozan aparentemente están divertidos en esta tierra pero en el fondo último de su alma están profundamente desesperados porque el paraíso en la tierra nadie puede satisfacer ciudad asimismo de odio ya que en Babilonia están todos unidos por el odio común el odio al orden sobrenatural el odio a Cristo el odio a la iglesia los une el común odio asimismo es una ciudad de egoísmo ya que como dice San Agustín lo propio de la ciudad del mundo es la exaltación del hombre hasta el menosprecio de Dios el hombre que se busca a sí mismo que quiere ponerse como centro de todo el egoísmo en última instancia finalmente Babilonia es la ciudad de Satanás porque Satanás es su príncipe Satanás es su rey ese que es el enemigo de la naturaleza humana ese que es como un león rugiente como dice la escritura que está rondando en torno a nosotros para ver a quien puede seducir a quien puede inocular su veneno como una serpiente que inocula el veneno por otra parte si vemos a Jerusalén aparentemente tan pobrecita tan reducida a una mínima instancia vemos que es una ciudad de luz porque Jerusalén resplandece en su doctrina resplandece en su santo sobre todo Jerusalén es una ciudad de alegría también porque si bien muchos miembros de Jerusalén lloran sufren por tantos sufrimientos que tenemos en la tierra el fondo último de los habitantes de Jerusalén de los seguidores de Cristo está anclado en la esperanza está anclado en el cielo ya en última instancia y por tanto la última napa de su ser no está en la desesperación sino precisamente está en la paz y en la serenidad Jerusalén es una ciudad de amor porque lo que une a todos sus miembros es el amor común el amor a Dios y el amor al prójimo Jerusalén es una ciudad de esperanza porque si bien estamos todavía penando en esta tierra como dice San Agustín ya una parte de la iglesia ha llegado al cielo es como un barco que ya ha clavado el ancla en la orilla nosotros estamos en el barco sacudidos todavía pero tenemos la esperanza de que la iglesia del cielo es allí a donde vamos ya hemos tocado tierra estamos firmes y seguros en Cristo y en los santos Jerusalén por fin es la ciudad de Dios ya que es Cristo nada menos su rey el verbo encarnado aquel que hemos en el cual hemos estado meditando aquel a quien hemos contemplado en la meditación en las distintas contemplaciones anteriores ese y no otro es el verdadero jefe el verdadero rey de esta ciudad pues bien que debemos hacer nosotros frente a estas dos banderas por supuesto San Ignacio no nos dice que debemos que elijamos una de las dos ya hemos elegido por supuesto la de Jesucristo y en esto no cabe ningún tipo de neutralidad porque como bien decía el Dante los lugares más abrazadores del infierno están reservados para aquellos que en momentos de grandes crisis morales quieren mantener su neutralidad no cabe neutralidad en esto nosotros hemos elegido la bandera de Jesucristo pero esta elección de la bandera de Cristo nos lleva a tres actitudes en la vida primero vivir segundo vigilar tercero luchar primero vivir que queremos decir con esto vivir la vida sobrenatural la iglesia no es una ciudad de muertos la ciudad de Dios la ciudad de Jerusalén no es una ciudad de hombres que están en pecado mortal porque entonces no somos verdaderos militantes de la ciudad de Dios la ciudad de Dios no es una necrópolis es una ciudad donde todos viven la vida de la gracia y por tanto mientras más vivamos en gracia y más amemos la gracia más miembros de la bandera de Jesucristo seremos el peligro el peligro verdaderamente en esta batalla como decía Bernanó no está tanto en la subversión de las fuerzas del mal sino en la corrupción de las fuerzas del bien o sea cuando los miembros de la ciudad de Dios ceden a la corrupción ese es el gran peligro segunda actitud velar vigilar es decir estar atentos porque el demonio como dice San Ignacio usa redes y cadenas primero redes para engañarnos y luego cadenas para afirmarnos en la esclavitud y por eso estar atentos a los criterios del mundo al espíritu del mundo que nos envuelve a través de la radio de la televisión de los periódicos de las mentiras del ambiente muy atentos para no ceder a estos métodos satánicos de la avaricia del vano honor del mundo de la soberbia al cual él nos inclina y en tercer lugar luchar la militancia el católico lo hemos dicho varias veces pero no nos cansaremos de decirlo no es un miembro que vegeta en la iglesia es un miembro que lucha en la iglesia está en la iglesia para la militancia pertenecemos a una iglesia que no en vano se llama militante los antiguos gustaban de expresar al católico como un soldado así la imagen que tenemos y que ahora van a enfocar con la cámara es de un soldado precisamente un santo que lucha contra el dragón San Jorge de algún modo cada uno de nosotros debe ser como ese San Jorge debe militar decía León XIII retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad esa actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan la cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo y a la seguridad del bien común y provechosas únicamente para los enemigos del cristianismo porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos el cristiano ha nacido para la lucha eso es lo que busca Jerusalén de nosotros Jerusalén quiere que no seamos pasivos sino realizadores que se oponen con la ofensiva de la caridad a los ataques de Babilonia un ejército de invasión no solamente un ejército de gente que conserva el depósito de la fe sino que lo comunica no solo conservar sino conquistar como escribía Solzhenitsyn yo solo soy una espada bien afilada contra las fuerzas infernales que no resbales señor de tu mano es un combate este necesario no caben treguas ningunas ni unión alguna entre el bien y el mal entre la verdad y el error ser cristiano es oponernos de oponernos al espíritu del mundo dejamos de ser cristianos cuando queremos hacer coincidir o conciliar los principios de Babilonia y los de Jerusalén un combate desde luego interior sin duda nuestros enemigos son Satanás y todos los hombres perversos pero desde luego también somos nosotros mismos antes de reformar el mundo reformémonos a nosotros mismos la lucha se decide dentro de nosotros lucha larga sin duda hay que resistir y hay que resistir hasta el final debemos ser como un promontorio en el cual se rompen las olas sin cesar resistir a pesar de las caídas y recaídas resistir con espíritu de humildad Dios en el momento del juicio final nos va a juzgar por nuestro coraje en la batalla no nos va a pedir cuenta del número de las victorias pero si de nuestro combate nuestra militancia bajo la bandera de Jesucristo bajo la bandera de la pobreza del desinterés y de la humildad Dios no buscará en nosotros diplomas ni condecoraciones sino cicatrices eso es lo que va a haber en el día del juicio San Ignacio termina y nosotros con él esta importante meditación de las dos banderas con un coloquio dice un coloquio triple a nuestra señora primero porque me alcance gracia de su hijo y señor para que yo sea recibido debajo de su bandera y primero en suma pobreza espiritual y si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir no menos en la pobreza actual segundo de pasar oprobios e injurias por más en ellos le imitar solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad y con esto un ave maría el segundo coloquio pedir otro tanto al hijo para que me lo alcance del padre y con esto rezar el alma de Cristo y el tercer coloquio pedir otro tanto al padre para que él me lo conceda y rezar un padre nuestro coloquio con la virgen con Cristo con el padre coloquio digamos que va progresando que la virgen me lo logre de Cristo que Cristo me lo consiga del padre este triple coloquio importante lo pone San Ignacio para que realmente nos decidamos repito una vez más a no ser miembros vegetantes de la iglesia sino miembros militantes bajo la bandera y el estandarte de Cristo Rey y el estandarte de la iglesia